Expo Grupera 2022 Y no lo digo yo, así es la vida Te tienes que mover para alejar la ruina Y no es lo mismo oler que probar la comida Primero están los dientes que los parientes Y no lo digo yo, así es la vida Te tienes que mover para alejar la ruina Y no es lo mismo oler que probar la comida Ubica quién es quién, porque hoy en día Acá está el más molacho, se tira mordidas Y no falta esa gente que me veía pa' abajo Mi estilo no es así, yo sí brindo mi mano El hambre no espera, pero desespera Y para calmarla no hay que atenerse a nadie El dinero va y viene y falta hasta amistades El hambre es canica y no hay quien la aguante Cuando nada brilla no se arriba a nadie Y cuando está al revés les logran familiares Y es como me di cuenta Que la amistad no cuesta Pero un amigo, ¿cómo vale? Que la amistad no es así, yo sí brinda Ubica quién es quien, porque hoy en día Aquí está el más molacho, se tira mordidas Y no falta esa gente que me veía pa' abajo Mi estilo no es así, yo sí brindo mi mano El hambre no espera, pero desespera Y para calmarla no hay que atenerse a nadie El dinero va y viene y falta hasta amistades El hambre es canica y no hay quien la aguante Cuando nada brilla no se arriba a nadie Y cuando está al revés les logran familiares Y es como me di cuenta Que la amistad no cuesta Pero un amigo Pero un amigo, ¿cómo vale? Salimos de acá, son las temitas, improvisado Expo Grupera 2022